Hola amigos, soy María José Linares de Cientete Beat y hoy día vamos a trabajar con el TRX. Este trabajo es súper bueno, en el caso de las embarazadas nos ayuda muchísimo el trabajo en suspensión porque nos ayuda a evitar cargar peso en nuestra parte lumbar o en algunas otras partes donde sí nos puede ejercer mayor presión por el tema del bebé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.